¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Cómo responder a esta pregunta sin conocerle? Y comenzamos un programa más de Conocerles Todo, como siempre muy bien acompañados, con Charlie, con Aitor. ¿Qué tal chicos, cómo va? Hola, hola. Hola, muy contentos de estar aquí otra vez. Estamos felices de tener tantos amigos que nos siguen, ¿verdad? Los podcasts que se comunican con nosotros. Si tú eres uno de los que todavía no te has puesto en contacto, por favor, hazlo, que queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos saber qué te parecen los programas y queremos saber también qué intereses tienes, si te están gustando, etcétera, etcétera. Bueno, el programa de hoy yo creo que es bastante interesante. Es uno de los programas que a mí más me gustan, yo creo, de conocerles todo. Sí. Es un tema que te interesa especialmente. Es un tema que me interesa especialmente. ¿Sabes por qué? Porque casi nadie lo ha leído. Y eso que está en la Biblia. Me siento como Lutero. Lutero con romanos, ¿eh? La justificación de la fe. Como que algo se inventaba algo. No se inventó nada. Estaba ahí en la palabra de Dios. Estaba ahí en la Biblia, sí. Pues nosotros igual. El santuario está en la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nuestros oyentes conocen el tema del santuario? Porque hoy vamos a hablar de... ¡El santuario! Del santuario celestial. Pero también vamos a tocar un poquito el santuario terrenal porque vamos a ver durante el programa que están muy relacionados. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber, Charlie, qué es esto del santuario celestial y dónde encontramos esta verdad biblica. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Sobre todo porque hablábamos un poquito antes de si realmente Dios necesita un lugar en el cielo para vivir, para morar, para sentarse, para gobernar el universo. Y es que si nosotros indagamos un poco más en la Biblia, como decías, Esther, encontramos la evidencia de que hay un santuario celestial. Hay un lugar en el cielo donde Dios está. Y como has dicho, el libro que habla más de este tema es el libro de Hebreos. Habla del santuario que está en el cielo. Y vamos a empezar con el hecho de que Cristo, cuando resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos y luego él ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Y Hebreos 7.25 dice que él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, que una de las funciones o de los motivos por los cuales Jesús asciende al cielo es para interceder por ellos. Y Hebreos 9.28 dice que Jesús aparecerá en su segunda venida para salvar a los que lo esperan. Entonces, mientras ocurre la segunda venida, Jesús está en un lugar haciendo una obra por su pueblo. En una obra, como dice Hebreos 8.2, Cristo sirve como sumo sacerdote o como sacerdote real, como ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, aquí podemos ver que hay un tabernáculo, un santuario en el cielo donde ahora Cristo está ministrando. Y según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, como abogado. Y un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención es el que se encuentra en Romanos 8.34 y que me gustaría leerlo aquí en la Biblia. Esperamos que nuestros amigos también tengan sus Biblias mientras sigan el programa para que puedan cotejar todo lo que decimos. Exactamente. Y bueno, Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí nos habla un poco sobre todo este proceso. Cristo es el que muere, el que resucita, el que se sienta a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Entonces, hay un proceso ahí, incluso histórico, ¿no? De Cristo viene, nace, tiene su ministerio, muere, resucita, es entronizado en el año 31 cuando Él asciende a los cielos. Y después lo que sigue es interceder por nosotros, que es lo que ahora Él está haciendo por nosotros. Está claro ahí en el texto que has leído, entonces, que hay dos santuarios. Hay uno, dice uno real, ¿no? No me acuerdo bien cómo lo expresaba la palabra, pero dice… Del verdadero. Del verdadero, sí, sí, sí. Entonces hay uno que es como, digamos, el original, quizás sería más la palabra, ¿no? Y otro que es… La copia. Una copia, sí, una maqueta, ¿no? Muy buena, una maqueta. De hecho, esa palabra es justo la que se usa cuando se hace referencia al santuario terrenal, ¿no? Y es lo que nosotros conocemos más, porque del santuario celestial no tenemos… nunca hemos estado allí. No podemos preguntarle a alguien que nos cuente cómo se sintió en el santuario celestial. Solo tenemos la evidencia bíblica del santuario terrenal, del primer santuario que Dios le dijo a Moisés que construyera. Y entonces me gustaría que estudiáramos un poquito esto y si tú nos puedes ayudar, Aitor, buscando en la Biblia, Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Sí, lo tengo aquí preparado ya. Dice… Me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Muy bien. Entonces, estamos hablando del Éxodo. Justo antes, en el capítulo 20, vemos cómo Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Moisés desciende del monte Sinaí. Y que se encuentra ahí. Se encuentra una gran fiesta ahí pagana del pueblo. Y entonces él rompe estas tablas, ¿no? Y luego el Señor le vuelve a pedir a Moisés que suba de nuevo al monte para entregarle unas nuevas tablas. Y lo que pasaba era que el pueblo tenía mucho temor de Dios. Es decir, que más allá de temor, quizá miedo. Porque él se manifestaba con truenos, relámpagos, fuego. Entonces, todas estas manifestaciones físicas, naturales, eran muy impactantes para el pueblo, ¿no? Ellos decían, ninguno de nosotros puede estar delante de Dios, en la presencia de Dios, porque vamos a morir. Ve tú, Moisés. Entonces, ya es aquí, en el capítulo 20 y 25, donde se muestra la intención de Dios de querer habitar con su pueblo. De que no le tengan miedo, sino que él viva allí en medio de ellos. Y para que se contenga toda esta majestad, él pide que se le haga un santuario con unas especificaciones muy... Qué pasada es eso, ¿no? Estoy pensando y me parece muy bonito. Sí, sí. De hecho, justo cuando se lleva a cabo todo este episodio, ¿no? Moisés vuelve a hacerles esta pregunta de qué lado estáis, ¿no? Si estáis con Dios o sin Dios. Y entonces hubo un grupo que decide, bueno, no queremos apartarnos de Dios. Y Dios tiene misericordia de ellos y dice, bueno, vamos para adelante, ¿no? El plan, el propósito que tenemos de que seáis llevados a la tierra prometida, quiero cumplirlo. Y muchas veces en la Biblia, cuando Moisés intercedía, cuando otros personajes, como Abraham, intercedían por el pueblo, siempre le decía, Señor, pero ¿qué van a decir las otras naciones que nos sacaste de Egipto para morir? ¿No? Tienes que llevarnos. Entonces siempre Dios está ahí caminando una milla más, ¿no? Por nosotros, luchando por nosotros, queriendo morar en medio de nosotros y mostrarnos realmente que su carácter es amor. Es un padre con hijos rebeldes. Es muy sufridor. Vamos a hablar acerca del santuario celestial, también del santuario terrenal, incluso vamos a hablar acerca del Templo de Israel, porque los tres están muy relacionados, como vamos a ver. Y nos gustaría empezar con los aspectos teológicos del santuario israelita. ¿Cuáles serían esos aspectos teológicos de ese santuario israelita? Bueno, pues tenemos cuatro, ¿no? El primero es que era un lugar de reunión o el tabernáculo de reunión. La ubicación del santuario era estratégica porque le daba la espalda al sol. Es decir, que en aquel entonces, y bueno, quizás también ahora haya personas que adoran al sol, pero en aquel tiempo Ra, por ejemplo, de los egipcios, adoraban al sol y muchas otras culturas adoraban al sol. Entonces, el santuario estaba ubicado de tal forma que daba la espalda al sol y cualquiera que entraba a adorar no se encontraba con el sol, no adoraba al sol. Y los israelitas estaban ubicados alrededor del santuario y estaba la entrada principal y el pueblo estaba justo al costado, en cada extremo del santuario. Es decir, que el santuario quedaba justo en medio y bueno, era un lugar de reunión tanto para los sacrificios, tanto para las fiestas, los rituales. Empezaron a instituirse las fiestas ceremoniales de los tabernáculos, de las cabañas y todo giraba en torno al santuario. No era el lugar de reunión, el lugar de fiesta. También era un centro de la revelación divina, y este es el número dos. La gloria de Dios ahora reposaba allí. El misterio de su persona, esa luz impenetrable de su gloria, daba testimonio de su inmanencia y su trascendencia. Es decir, que había momentos en los que se sentía la presencia de Dios, principalmente en el lugar santísimo. El santuario se dividía en tres partes. El atrio exterior, que era como el patio de fuera, y el tabernáculo estaba dividido en dos. El lugar santo, que ya estaba todo recubierto, y también el lugar santísimo. Entonces, en el lugar santo había ciertos elementos, como la mesa, el altar, el incienso, entre otros. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era donde posaba la presencia de Dios, la Shekinah. Ahí estaba Dios y muchas veces sí se sentía, no sé cómo explicarlo, pero era como una luz que irradiaba, que se posaba en ese lugar. Y como explicaba antes, ahí se podía ver su inmanencia y su trascendencia, esa luz impenetrable que en ningún ojo podía ver moraba allí. Entonces ya no se manifestaba con truenos relámpagos, sino que en el arca del pacto, en el lugar santísimo, se contenía toda la gloria de Dios. ¿Cómo era el arca? ¿Que era como un baúl? ¿Nos lo podemos imaginar así, no? Sí, era como un baúl que tenía su cobertura, su tapa. Y había dos ángeles, dos serafines, o sea, esculpidos, que tenían sus alas. Los ángeles se veían el uno al otro y sus alas cubrían toda la tapa del arca. Entonces, este diseño es muy probable que, como le dijo Dios a Moisés, esté en el santuario celestial. De hecho, más adelante, el apóstol Juan, cuando recibe todas estas revelaciones, él ve, tiene visiones del santuario celestial y ve el arca, el arca del pacto de allá. Y era igual. Entonces, es muy probable que en el cielo, en el arca de Dios, estén dos serafines, de verdad, y estén allí ministrando, cuidando. ¿Y había algo dentro? ¿Había algo guardado? Sí, ahora que lo pienso, estaba el maná. Era la comida que Dios les enviaba, que eran como juelas dulces. ¿O juelas? Sí, sí, como algo crujiente, ¿no? Como los cereales de Kellogg's. Y estaban las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció, que estaba cortada, seca y floreció otra vez ese milagro que Dios hizo. La verdad es que Dios es un Dios muy pedagógico y todo el sistema del santuario tiene un objetivo. Y no lo hemos comentado porque lo damos un poco por sentado, pero ese objetivo es muy importante. O sea, este Dios pedagógico quiere que con todo el sistema de sacrificios, con todo el sistema del santuario, nosotros entendamos algo. ¿Qué quiere que entendamos? Sí, hay muchas alusiones o interpretaciones que se le han hecho a los servicios que se oficiaban en el santuario. Por ejemplo, el pecador tenía que llevar su ofrenda de expiación, su cordero, sus palominos, y tenía que sacrificarlo y el sacerdote continuaba con el resto del proceso. Entonces, este corderito representaba a Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También estaba el abacro o la fuente de bronce, donde se lavaban las manos, donde se purificaban, hacían oblusiones. Eso representa también a Jesús, que es el agua, el agua de vida. Estaba también el pan en la mesa de los panes, con un pan que incluso sirvió para alimentar a David. Y Jesús dijo que es el pan de vida también. Estaba el altar del incienso, que también en Apocalipsis dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Y estaba también la menorá, la luz, que también representa al Espíritu Santo. Entonces, cada uno de los elementos del santuario tiene una interpretación que para nuestros días tiene un sentido. Es decir, no tenemos un santuario terrenal como en el tiempo de Israel, pero sí podemos tener el beneficio de todo lo que se hacía en ese santuario terrenal, que realmente se estaba haciendo en el santuario celestial. En este caso, Jesús, como el cordero que ha muerto por nosotros, el Espíritu Santo que ahora está en nuestro medio convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, que está transformando nuestras vidas, que está ayudándonos a predicar el Evangelio, dándonos dones espirituales para hacerlo. Tenemos las oraciones que suben como un olor grato delante de Dios, como el incienso. Y ahora, pues, Cristo, como veíamos en Romanos 8.34, que murió, resucitó, se sentó a la diestra y está intercediendo por nosotros, que era lo que hacía el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Y en el día del Yom Kippur, el día de expiación, cuando salía de ese lugar, todo el pueblo quedaba perdonado de sus pecados. Es decir, que cuando Cristo salga del lugar santísimo en su segunda venida, pues ya acabará el pecado. O sea, todo el pueblo quedará realmente perdonado y salvo de sus pecados. Es muy bonito estudiar todo el tema del santuario, porque estamos estudiando el tema de nuestra salvación, del plan de salvación. Y a lo mejor a nuestros amigos les resulta un poco complicado de escuchar, un poco difícil este tema. Si es así, tenemos una buena noticia que darles. Y es que desde el programa les animamos a que puedan estudiar con alguien todos estos temas y muchos más, ¿no? Sí, siempre lo decimos. Y seguimos invitándoos a que, si os apetece estudiar la Biblia con alguien que os oriente, que os ayude a comprender mejor los temas de los que estamos hablando, pues podéis escribirnos a través de los comentarios, a través del WhatsApp que os dejamos o el email también, y solicitar esa ayuda, ¿no? Y nosotros haremos todo lo posible por buscar una persona que esté cerca a vuestro, que se pueda acercar a estudiar mejor estos temas. Y bueno. Qué bonito, ¿no? Muy indirecto. Eso tiene que estar muy chulo. Bueno, la verdad es que es curioso, porque todo lo que Dios hace de bueno, Satanás le da la vuelta y nos lo hace malo, ¿no? Entonces, todo el tema del santuario, todo el tema de los sacrificios, si lo entendemos bien, es algo hermoso, porque Jesús es ese cordero que muere por nosotros, y es algo muy serio y es algo muy grande. Pero si lo entendemos mal, como Satanás lo presentaba, pues se hizo todo un tema sacrificial también pagano, terrible, ¿no? Que incluso llegaban a sacrificar niños, etcétera, etcétera. Por eso, pues es un tema que merece la pena estudiarlo con calma y profundizarlo, porque, no sé, el tema del sacrificio, etcétera, nos puede resultar un poco repulsivo, pero si lo profundizamos puede ser algo hermoso. Tenemos ese santuario celestial, tenemos ese santuario terrenal. Decíamos que hay dos y un tercero. Está el santuario terrenal, el santuario celestial, y luego también hay un templo en Israel. Explícanos un poquito este tercero también. Vamos a describirlos un poquito cada uno. Sí, de hecho, me pareció muy interesante, porque cuando estudiaba ese tema, no había dado cuenta de que el templo también fue diseñado, ¿no?, conforme a un modelo que Dios reveló. Y me gustaría, Esther, que me ayudes a leer este texto de la Biblia. En primera de Crónicas, el capítulo 28, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 19. Pero si nuestros oyentes pudieran leer todo en casa, desde el 11 al 19, os lo recomendamos también. Dice, y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Y después el 19, que lo tenemos un poquito más abajo, dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Muy bien. Entonces ahí podemos nosotros ver cómo tanto Moisés como David recibieron indicaciones de Dios, revelaciones de Dios para construir tanto el santuario terrenal como el templo. En este caso, David no se le permitió construir él el templo por todo lo que había hecho, por el censo y lo demás, pero él le dejó los planos, por así decirlo, a su hijo Salomón. Entonces, tanto el santuario terrenal, que el tabernáculo de reunión, como veíamos, el templo de Jerusalén y el santuario celestial que se describe en Apocalipsis tienen similitudes, ¿no? Y la palabra que se ha utilizado tanto con Moisés como con David es tabnid. Y esta palabra en el hebreo se puede traducir como diseño. Es decir, que hay un diseño que está fijo, definido, que Dios ha revelado tanto a David como a Moisés y que se utilizó para construir, para edificar estos santuarios. El santuario o el tabernáculo de reunión, que era el primero, digamos, que hizo el pueblo de Israel en el desierto, eso estaba pensado un poco también para poder ser movido, para poder ser transportado, montado y desmontado fácilmente, entre comillas. Sí, la verdad que sí, se movía. Sí, lo llevaban de un sitio para otro. Sí, sí, lo podían mover. De hecho, el arca del pacto nadie lo podía tocar y lo transportaban con dos tablas que cruzaban unos anillos que tenía y lo cargaban los sacerdotes y lo llevaban allí a hombros. Y hubo una vez que un hombre por accidente tocó el arca y cayó muerto. Y hubo una vez también cuando los filisteos robaron el arca. Se lo llevaron y lo guardaron en el templo de Dagón. Y entonces, al día siguiente, apareció la estatua de Dagón postrada ante el arca y luego aparecieron, no recuerdo si aparecieron tumores y ratas. Y entonces los filisteos dijeron, no, quiero más este arca. Que se lo llevan. Y sí, era algo que se podía transportar y edificaban dondequiera que estuvieran. Y ya con David, pues como se construyó un templo, pues ese templo no se podía desmontar. Quedó allí y fue como otra época del pueblo. Entonces, la construcción del templo, estabas diciendo que fue también como una orden, una indicación de Dios. Dios quiso que hubiera un templo ya fijo, digamos. Yo pienso que no, que Dios no quería un templo. Pero Salomón, David sí quería. Como que él... De hecho, la Biblia dice qué templo me edificaréis en Isaías si la tierra es el estrado de mis pies y el cielo es mi silla, mi trono. O sea, Dios no necesita un templo para vivir. Pero él permitió que se construyera el templo de Salomón justamente por esos otros dos elementos que no mencioné antes. Que el santuario era un centro de adoración. Es decir, el pueblo llegaba y adoraba en el santuario. Y también era un lugar de acceso al santuario celestial. Es decir, que al final Dios lo permite para que nosotros, que tenemos una mente limitada, finita, pudiésemos también comprender que en el cielo hay uno. Hay uno. Y si queréis podemos ver las diferencias que hay entre estos santuarios. Antes de ver las diferencias me gustaría puntualizar una cosa que a lo mejor a nuestros oyentes les ha resultado un poco desagradable. El tema de Uza, que lo tocó y murió. Tenemos que entender, tal vez en nuestra sociedad no se entiende tanto el tema del respeto, el tema de lo que es santo. Y como madre, cada vez lo entiendo un poco más. El hecho de que nuestros hijos, nosotros al fin y al cabo, Dios nos trata como un padre a sus hijos. Y hay que establecer unos límites. Y si Dios en ese momento no hubiera establecido el límite de que no se puede tocar el arca, hubiera hecho una... Bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, no. O sea, es santa. Y si vamos rompiendo límites, aunque sea por amor, tenemos consecuencias súper negativas. Entonces, esto también nos debería hacer reflexionar. No es que Dios matara a Uza o que Uza muriera por tocar... ¿Sabes? Que parece como cruel. Que yo no lo... Yo antes lo estaba pensando también. No lo entiendo tanto como un castigo de Dios, sino como una consecuencia directa de algo, no sé, como incluso de las leyes físicas que no podemos entender, pero que hay ciertas cosas que... Que tienen que ser así. Que son así. Y que Dios está aquí o Dios, tal vez, su poder o su santidad, o no sé. Sí, sí, sí. Es como demasiado, ¿no? Para nosotros, seres humanos, pecadores. Sí, es como el sol. Al sol no lo podemos ver directamente, porque nos deja ciegos. Entonces, Dios es mucho más que el sol. Sí, es como que hay unas leyes ahí de la naturaleza que... Su intensidad, su luz trascendente, su esencia, su naturaleza, no es compatible con nosotros y nos destruye. De hecho, cuando... No sé si hay un episodio en Hechos de uno... Bueno, cuando Jesús resucita, los soldados caen al suelo por todo ese resplandor, ¿no? Es algo más que tiene que ver con la naturaleza de Dios que nosotros no podemos estar en su presencia. Entonces, cuando Cristo venga por segunda vez y nos glorifique, nos dé otro cuerpo, nos dé otra composición espiritual, una composición en la cual podamos estar delante de Él es cuando ya podemos realmente verlo cara a cara. Sí, porque lo que hace que no podamos estar delante de Él es el pecado. En el Edén sí podían estar en la presencia de Dios. Exacto. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios por esto, ¿no? Lo has comparado con el sol, ¿no? Y me... O sea, me lo imagino, aunque Dios es mayor que el sol, por supuesto, pero me ha hecho imaginármelo, ¿no? Que es como si en ese momento las personas del pueblo de Israel podían transportar con sus manos un objeto que tenía, por decirlo de alguna manera, tenía la energía del sol, ¿no? Como si pudiéramos decirlo. Tenía el peligro que puede tener acercarse al sol, pero ellos lo tenían ahí, en sus manos. y tenían que ser conscientes porque Dios se lo había dicho de que si lo tocaban era muy, muy, muy peligroso para ellos. Sí, sí. Exacto. El respeto es muy importante también en la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día yo veo, a nivel pedagógico, a nivel de educación, veo familias que tienen muchísimos problemas porque se han perdido esos límites, ese respeto de los hijos y los padres. Los padres también pueden faltar el respeto a los hijos, ¿eh? O sea, ese respeto. Si se pierde, se pierde todo lo demás. Entonces hay que cuidarlo. Y me da la sensación como que el Señor en ese caso estaba poniendo... O sea, hay unos límites, ¿no? Y no es crueldad de Dios. Dios es amor, pero... Y los límites nos protegen y lo que Dios quería era proteger a su pueblo. Vamos a ver entonces esas diferencias entre el santuario en el Sinaí, que sería el del desierto, el santuario en el Templo de Israel y el santuario celestial. ¿Qué diferencias vemos? Bueno, pues en los tres estaba el arca del pacto. Tanto como mencioné antes, Juan ve el arca del pacto en el santuario. Y un dato curioso que me gustaría mencionar es que luego de que el Templo de Salomón y el de Jerusalén se destruyen o son destruidos, el arca se pierde. Ahora mismo no sabemos dónde está el arca. Nosotros por inspiración, por fe, no aceptamos lo que dice el NDR. Que hubo manos santas, incluso pueden ser ángeles, que lo cogieron y lo escondieron. Ahora mismo no se sabe dónde está el arca. No se tiene un museo que podamos ir a ver. El arca no está. Había un atrio en el del Sinaí, en el de Israel, en el del Templo de Salomón había dos atrios y del Santerio Celestial no se menciona. Pero el hecho de que no se mencione no quiere decir que no tenga. Por ejemplo, en el Santerio del Sinaí había una entrada, la principal. En el de Salomón había seis entradas y del Santerio Celestial dice que hay muchas entradas, que hay velos. Y bueno, por ahí se puede entrar. ¿Qué más? El del Sinaí era una tienda frágil, inmóvil. El santuario del Templo de Israel era un edificio palaciego de piedra y el santuario celestial no se menciona de qué elemento es. En el del Sinaí, por ejemplo, en el lado sur contenía un candelabro y una mesa con los panes. Y en el de Israel, el templo contenía diez candelabros y diez mesas de los panes en el norte y el sur. Y del Santuario Celestial, Juan ve un candelabro. Entonces, aquí también podemos entender que, por ejemplo, el Templo de Salomón era muy, muy, muy grande en comparación del tabernáculo, que fue compuesto con telas, con mantos. Pero el Templo de Salomón, tú cuando entrabas, aunque fuera más grande, pero a nivel de... No sé cómo decirlo. De organización. De organización. ¿Era lo mismo? Tú entrabas a un atrio y luego había como dos estancias, digamos, que eran Lugar Santo y Lugar Santísimo o tenía parte... No, era lo mismo. Incluso el Templo de cuando estuvo Jesús aquí, que no fue el de Salomón, sino fue otro que se reconstruyó, tenía lo mismo. No sé, hemos visto las películas donde sale Jesús, que estaban los mercaderes vendiendo y esto. Eso es el atrio, ¿no? Que vendían los corderos, las ovejas, para que ahí directamente oficiaran, mataran al sacrificio, ¿no? Y ya luego el sacerdote cogía la sangre y entraba al Lugar Santo. Y ya el día de la expiación se hacía una vez al año en el Lugar Santísimo. Pero no tiene nada que ver con lo que... con lo que era la sinagoga, el lugar donde leían los textos sagrados y donde, digamos, hacían su... Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Porque podían haber muchas sinagogas, pero el templo era... De hecho, había un orgullo nacional por el templo. Y incluso cuando Jesús vivía, que era un templo un poco inferior, más inferior que el de Salomón, ellos estaban tan orgullosos del templo. Y Jesús, incluso cuando habla con sus discípulos, lo llevan a ver el templo a Jesús y él les dice no quedará piedra sobre piedra que sea removida, que no sea removida. Entonces, el templo era una cosa sagrada, una cosa de orgullo. No sé, quizás como la Torre Eiffel en París o en Notre Dame, que cuando se incendió mandaron muchísimo dinero para volverla a restaurar. Tenía un valor aparte del espiritual, tenía un valor cultural muy fuerte. Muy fuerte, sí. Entonces, sí, esas son algunas de las diferencias. Por ejemplo, en el santuario de Sinaí había una fuente, en la del templo había diez fuentes móviles y en el santuario celestial no se menciona y el altar del incienso se menciona en los tres templos, tanto en los terrenales como en el celestial. Es muy curioso. A mí me llama la atención el tema de los santuarios y el templo por el hecho de que cuando Jesús muere el velo del templo se rasga y ya no hace falta más templo, ya no hace falta más explicar el plan de salvación porque el plan de salvación ya se ha cumplido. No hay que sacrificar más animales que representen a Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque ese cordero ya ha muerto por nosotros. Y por eso hoy en día no existe el templo como tal. Tenemos sinagogas, los judíos siguen teniendo sinagogas, nosotros tenemos iglesias que sería un símil. Y que le llamamos templo muchas veces también pero no representa lo mismo que el templo. Usamos esa palabra pero no es lo mismo. Hay personas que quieren tomar esa idea que cuando construyen una iglesia o un edificio lo construyen con las mismas como que Dios va a habitar ahí y lo construyen con su lugar santísimo, su lugar santo y está bien pueden hacerlo pero no tiene el mismo significado que anterior. Ahora el templo somos nosotros. Cristo a través de su espíritu muere en nosotros y sí que hay un templo celestial donde Jesús está ministrando por nosotros. Vamos a hablar un poco más de esa morada divina en los cielos. Vamos a profundizar un poquito. Si el santuario celestial les sirvió para el modelo del santuario terrenal tiene que haber alguna clase de relación estructural entre los dos como hemos dicho y como podemos ver en Hebreos 8.5. ¿Podemos entender todo esto realmente con nuestra imaginación? Bueno puede que haya una correspondencia débil y oscura que la imaginación humana no puede abarcar en su totalidad pero sí existe un nivel de correspondencia hay algunos que vienen de lo general a lo singular y en este caso nosotros venimos de lo singular de lo simple que es un santuario terrenal para poder comprender un santuario celestial entonces si el Señor ha especificado dos veces que se construyan dos santuarios conforme a un tab knit conforme a un diseño es obvio es evidente que hay uno en el cielo que hay uno que está funcionando de qué materiales es cómo funciona dónde está ubicado eso no lo podemos saber yo no lo sé no aparece en Google Maps no aparece no podemos ponerlo ahí para llegar hasta allá pero de que existe existe y es la morada de Dios y esa morada de Dios además no es un un lugar vacío no solamente de objetos supongo no lo sabemos muy bien pero vamos que no está solamente Cristo no está solamente el Señor allí sino que hay más gente entre comillas seres bueno gente también puede ser no es un recinto vacío de hecho cuando nosotros leemos Daniel 7 que ahí aparece una escena del santuario vemos que estaba Dios sentado y se levanta como que se va a otro lugar entonces es como si se fuese del lugar santo al santísimo y allá aparecían también otros seres que ministraban con él y si nosotros leemos Apocalipsis cuando Juan describe describe también 24 ancianos y otros seres vivientes que dan honra gloria a Dios ángeles arcángeles serafines no sé quizás por ahí está Gabriel que es un ángel importante está Jesús obviamente sentado a la diestra de Dios pero no sabemos más y lo que podamos decir serían solo especulaciones pero de que Dios está solo allí no hay más hay más seres que que están allí con él y además no están cruzados de brazos están haciendo algo es un sitio de acción sí seguramente de hecho Corintios dice que los santos juzgarán al mundo es decir que cuando nosotros vayamos al cielo también tendremos una parte de trabajo junto con los que ahora están ministrando allá y nos tocará juzgar al mundo el santuario celestial entonces tiene las mismas estancias tiene las mismas habitaciones que el que hemos visto que era el santuario terrenal pues probablemente la verdad es que esa pregunta no la puedo contestar así tal cual pero sí si hay definitivamente hay si hay un arca donde puede estar ubicada esa arca pues en el lugar santísimo porque así lo hemos visto si hay un un altar donde tiene que estar ese altar pues en el lugar santo entonces nosotros interpretamos identificamos que que sí que tiene tiene estas estas dimensiones o estas estas partes por ejemplo en Apocalipsis 8.3.4 como te decía se menciona el altar del incienso que en el santuario terrenal se ubicaba en el lugar santo entonces por similitud inferimos que en el cielo también está ubicado en el lugar santo y donde vio el arca pues ubicado en el lugar santísimo se dice también que hay muchas moradas Jesús dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas ¿cómo entendemos esta afirmación con respecto al tema del santuario? en la casa de mi padre eso lo que has dicho ya vemos que hay una casa del padre que hay un lugar donde el padre mora y si lo relacionamos con el santuario terrenal que estaba el santuario y justo al lado estaba el pueblo es muy probable que Dios quiera que habitemos cerca de él y si hay moradas es muy probable que estas moradas estén allí mismo en el santuario celestial ¿podemos ser literalistas en el tema del santuario celestial o no? yo pienso que puede ser descabellado ser literalistas las escenas que describen al santuario celestial solo presentan una realidad en términos humanos entonces lo más importante de todo este tema que estamos abordando y que me gustaría que quede claro para nuestros oyentes es que no no es tan relevante el hecho de saber de qué materiales está formado el santuario qué cosas hay allí qué están quiénes están allí sino lo más importante es saber por qué hay un santuario y qué está pasando en ese santuario qué 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 ministerio está teniendo Jesús allí en ese santuario entonces ser literalistas pienso que no nos nos lleva nada positivo sino a especulaciones a dudas a preguntas que a veces no podremos contestar pero lo más importante es que aceptemos que hay un santuario celestial y que Jesús está allí intercediendo por nosotros además siempre he pensado que si Dios no dice algo en la Biblia si hay algo que no está claro es porque Dios no quiere que esté claro o porque no quiere decirlo entonces siempre que sacamos interpretaciones cuidado con las interpretaciones que hacemos porque a lo mejor luego llegamos allí y no tiene nada que ver sí, sí hay que tener cuidado a mí me gustaría estamos ya llegando al final del podcast me gustaría leer un texto que tengo aquí delante de Elena White en el conflicto de los siglos que habla un poco sobre el santuario y dice el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo nuestro precursor ministra por nosotros ante el trono de Dios la morada del rey de reyes donde miles y miles ministran delante de él no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaran manos humanas más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria tremendo muy interesante miles y miles ministran delante de él miles y miles ministran ¿qué pensáis que quiere decir esto de ministran? que tienen un trabajo yo siento que Dios no 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 soporta o no le gusta la ociosidad si tienes seres creados en el cielo ángeles todo esto es un ministerio los ángeles trabajan en nuestro favor tratando de ayudarnos de protegernos de cuidarnos los ángeles de la guarda exacto si cada uno tiene un ángel en el mundo ¿cuántos ángeles no hay que tienen faena cada día? entonces en el cielo también hay otro tipo de trabajos de servicios de hecho la norma del cielo es el servicio y la el orden el orden entonces el amor que me encanta esa palabra y el amor claro entonces debe ser algo maravilloso no podemos explicarlo pero hay seres que ministran que nos ven que nos están escuchando ahora mismo y que seguramente dirán no tenéis ni idea de lo que pasa aquí pero queréis intentar imaginaros siento que como dice Corintios somos un espectáculo al mundo al universo a los ángeles y tenemos ahora un velo que cubre nuestros ojos y lo hace invisible para ver aquellas cosas que están pasando a nuestro alrededor entonces hay miles y miles como dice Elena de Guay que ministran y debe ser muy interesante has dicho que a Dios no le gusta la ociosidad y lo entiendo como que no le gusta que o sea como que le gusta compartir las tareas que él tiene que hacer y las le gusta compartir y hacernos formar parte y en este caso pues todos estos seres que hay en el cielo yo creo yo me lo imagino a Dios queriendo compartirlo con los seres y que y que formen parte y porque me los imagino a todos haciéndolo con gozo y disfrutándolo si es un Dios que te incluye no me imagino que vayamos al cielo y ay es que Dios me ha dicho que tengo que hacer es muy humano eso es que no no puedo estar ocioso porque porque Dios me ha dicho que tengo que estar allí ministrando no pero aparte si no haces nada te puedes hasta aburrir siento que es como no sé es como llegar al cielo y ver todo lo que hace Dios para mí sería muy aburrido preferiría estar haciendo algo y ver qué planeta es aquel o cómo podemos llegar hasta allá y ver esas galaxias esas estrellas hay muchísimas cosas que podremos hacer con el Señor y y no habrá cansancio tampoco será otra otro estilo es difícil para nosotros es difícil de comprender porque vivimos en un mundo en el que sentimos yo creo que siempre estamos sintiendo como nos falta tiempo tenemos cosas que hacer que quizá no nos apetecen pero hay que hacerlas porque la vida es así y nos cuesta imaginar la vida en el cielo de actividad y de trabajo pero trabajo gozoso haciendo cosas que nos gustan sí pero pero bueno yo lo creo que va a ser así que no vamos a estar rascándonos la barriga y mirando las musarañas sino que vamos a estar haciendo cosas útiles pero disfrutándolas muchísimo y y supongo que tendremos tiempo para todo para también pues tiempos más relajados o tiempo sobre todo imagina el tiempo más pleno que tienes con tu familia en amor no sé una navidad o unas vacaciones en la playa disfrutando riéndote hasta las tardes de la noche como que ese momento pleno conversaciones de estas que se disfrutan exacto esa plenitud del amor la vivirás multiplicada por mil con Dios y adorándolo en su santuario en su santuario celestial algo muy hermoso bueno otra cita de Elena de White en Review 1 Herald del 9 de noviembre de 1905 dice el anuncio el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio en su templo el arca de su testamento apunta a la apertura del lugar santísimo del santuario celestial al final de los 2300 días en 1844 ahora hablamos un poquito de esta fecha cuando Cristo entró allí para efectuar la obra final de expiación aquí sabemos que el pueblo adventista pues tenemos un recorrido especial con esta fecha bueno pensábamos en un momento determinado de la historia que Cristo iba a venir en 1844 porque la interpretación bueno se interpretó así por eso los peligros de interpretar no interpretemos interpretábamos que iba a venir ahí no iba a venir ahí sino que Jesús iba a entrar en la parte del santísima del santuario celestial y de ahí ya para venir aquí exacto exacto sí esa profecía de la que habla Elena de White de las 2300 tardes y mañanas o días que al final por interpretación profética día por año serían 2300 años comienza si no estoy mal en el 457 antes de Cristo y termina en el 1844 Cristo no vino como pensaba Guillermo Miller y otro grupo de personas no vino en su segunda venida pero sí dice Daniel que el santuario sería purificado entonces Miller pensaba que el santuario era terrenal y se refería a esta tierra pero lo que realmente iba a ser purificado o el proceso que iba a ocurrir era en el celestial entonces en 1844 el santuario fue purificado y Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo y es donde empezó todo este proceso de juicio juicio investigado bueno es otro tema que también nuestros amigos les invitamos a estudiar con alguien ya saben que en nuestro programa además damos este servicio entre comillas totalmente gratuito de poder estudiar la Biblia al lado de alguien nuestros programas pretenden pues abrir un poco boca digamos para que puedan disfrutar de un festín bíblico pero de la mano de alguien que les pueda ayudar personalmente a resolver sus dudas bueno chicos me gustaría para concluir el programa ver un poquito qué conclusiones podemos extraer en el programa de hoy para dejarles a nuestros amigos oyentes bueno pues tengo aquí tres primeramente bíblicamente se puede demostrar la existencia de un santuario celestial y su correspondencia tipológica con el terrenal este tipológica seguro que nuestros amigos dicen que sí es que hay una relación de que hay un original y hay uno que se replica los tipos en la vida son copias las copias y las réplicas las reproducciones número dos el trono divino es dinámico no estático no esperemos que este sea inamovible ubicado solo en el santísimo es decir que conforme lo que dice Daniel 7 de que Dios estaba en un lugar se levantó a otro lugar y luego entró Jesús delante del del padre ahí nos habla de que el movimiento el movimiento que no es algo que sea estático entonces el trono de Dios está donde Dios está ahora mismo en un lugar santísimo y número tres y último la biblia si revela un servicio continuo de intercesión por así decirlo desde el año 31 hasta 1844 en el lugar santo del santuario celestial y también demuestra que desde 1844 después de Cristo Cristo está en el lugar santísimo dirigiendo del juicio investigador que era lo que hablábamos hace un momentito que el santuario es purificado según la expresión de Daniel en 1844 y Cristo se presenta ante el padre en el santuario celestial y dice los libros fueron abiertos y así es donde empieza el juicio investigado bueno pues hasta aquí el programa de hoy esperamos que nuestros amigos hayan disfrutado nosotros lo hemos hecho muy interesante y nada les invitamos a seguir disfrutando con nosotros en un nuevo programa de conocerles todo así es hasta pronto adiós